Hemos terminado el campeonato supercampeonato número 5 Miro, Copa Cuarentena Culiá Y antes que todo voy a hacer un resumen de los campeonatos anteriores Aquí está la estadística El primer campeonato fue el 25 de febrero de 2015 Cristian 4.50 de 2015 ¿Febrero? Si, te lo estoy diciendo El primer supercampeonato 4.42 y Emilio 4.23 Fue el primer supercampeonato de Braxo El segundo supercampeonato fue el 10 de marzo del 2015 Estamos ahí inspirados Queríamos hacer supercampeonato todos los meses Duró dos meses También ganó Cristian con 75 puntos Luigi 59 Raja Buzer 58 Ahí el puntaje fue de 3-2-1 Después pasamos unos 500 años hasta que llegó el COVID Y no se puso buena persona Tercer superturneo Paño del 2020 Raja baja su primera estrella con 6-12 puntos ¿Por qué se nos ocurrió hacer un supercampeonato? Después de tanto tiempo ¿Qué pasó? El COVID El COVID nos puso buenas personas Y no nos puso buenas personas Nos puso buenas personas Y quedamos en el supercampeonato número 4-3 Y Raja Buzer 597 Emilio 597 Ahí el puntaje fue 15-12-10 El cuarto supercampeonato fue en octubre del 2020 Con Raja Buzer bajando el campeonato 8-42 Cristian 7-99 Y Emilio 7-27 Y así llegamos al quinto supercampeonato Jugado ahora Lo que nos lleva hoy En este video de resultados Y así fue 14 de marzo del 2021 Braxo Lideró Mario Kart 64 con 25 puntos Raja Buzer 13 Y Luigi 10 Ahí Braxo sacó 12 puntos de ventaja Y todos decían Va a bajar el punto El campeón número 6-7-4 En Mario Kart doble dash 21 puntos para Braxo 19 para Raja Buzer Y 8 para el gran Coqueto Luigi Ahí Brax Brax se sacaba 2 puntos más de ventaja Y todos decían Ya se fue toda la mierda ya Regalé con el agua Otra vez con el agua Después llegó Mario Kart Wii Y ahí las cosas cambiaron Fue un 23 de marzo Un día de mierda Ganó Raja Con 17 puntos Emilio 16 Y Braxe 15 Ahí Braxe perdió 2 puntos en ventaja Entonces decían Igual va a ganar el punto Después llegó Mario Kart 8 8 De ahí las cosas se pusieron Color Braxo para Braxe Ganó Raja Buzer Con 23 puntos Braxe 15 Y Luigi 10 De ahí ¿Cuánta ventaja que tuve? De ahí Llegaban a la última fecha Del siguiente puntaje 76 puntos Para Braxe 72 para Raja Buzer Y Luigi estaba ahí Siempre jugando ¿Cuál es el puntaje? Y Mario Kart Deluxe Mario Kart Deluxe El puntaje fue el siguiente Raja Buzer 19 Braxe 18 Y Luigi 11 Con esto el resultado final Es este Es el deseo De mi novio 94 puntos Braxo 91 puntos Raja Buzer Y Muchos puntos para Luigi Llan a ver Ahí en la pantalla No los quiero decir Porque es un demasiado punto Y no se leer tantos números ¿Algún comentario Respecto al Super Campeonato 5? Es como Don Francisco En la teletorio Así es Y 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 ¿Algún comentario Para los Aguatones? ¿Qué opina Al ganador De Super Campeonato 5 De este Super Campeonato 5? De su tercer Super Campeonato De 5 Es que Había que darle emoción En el campeonato Porque En la primera vez Como tuve mucha ventaja ¿Estás queriendo decir Que en Wii En WH? Es que había que darle emoción El juego Y estaba muy Disparejo Si no ya Después se fue Como muy pobre Había que darle emoción Al campeonato ¿Algún comentario Para el subcampeon Que quedó Con los 3 Fue hecho Quedó A 2 A 4 Puntos La cague al final La cague al final ¿Quién te va a cargar? Si Llegué como quinto Y me hicieron cagar ¿Cómo voy al quinto? Juega si jugaba un 83 ¿Quién te va a cargar? Llegué como tercero Bueno no me acuerdo Llegué tercero Segundo ¿Quién te va a cargar? 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 3,2,1 3,2,0 3,1,0 Sí, es el 3,1,0 Votala weah Como los weahs ¿Ves bueno te acordais? ¿Cuánto tiempo ya pasaron? Como 30 mil horas 3,1,0 Y ese fue ¿Qué opina Luigi de su desempeño? De su bajo desempeño Si, es verdad lo reconozco Si, estoy bien Mi familia está bien Lo reconozco Pero yo estaba enfocado al Coronavirus Cup El torneo canon El torneo canon de canon El torneo de verdad Donde yo todos esos días Le gane Y esta copa gato Yo la juego así Con Torege Ay que terminan los puntajes Y fue el 55 Y eso es todo gracias Tiri 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 Es el deseo De la Navis Presentado por Roja Bauser Los resultados de Coronavirus Va De Supercampeonato número 5 Nos vemos en Subjeto número 6 Espero que con un invitado especial Que no voy a revelar su nombre pero... Me ayudaría unas cosas Es coqueto Calvo importante Adios Te amo En Berlus mean Entre la misión